El desarrollo de conductas que permitan el acceso seguro a las alternativas que ofrece Internet es uno de los objetivos de la campaña BTR Internet Segura, que desarrolla la empresa de comunicaciones en una gestión coordinada con educación. Las autoridades regionales destacaron la importancia que tiene la información de seguridad en la red para los niños, los jóvenes y sus familias. Es nuestro objetivo, así como también por supuesto del ministro Bulne, de avanzar en esta materia, puesto que no solo debemos preocuparnos del financiamiento que es importante, de la infraestructura de la cual estamos avanzando, sino que también de la misma forma de la convivencia que existe dentro de los colegios, entre los alumnos, entre los alumnos y los profesores y también con los apoderados. Eso es parte de construir un país justo, un país que sepa convivir en distintos grupos sociales y en este caso al interior de los colegios. Uno de los daños es la violencia entre los menores, el acoso y la discriminación con uso de las opciones de Internet. La región tiene antecedentes de un caso fatal ocurrido en el año 2006 que dio origen a un programa especial de educación. Trabajo pionero en el país, que se ha logrado avanzar y que incluso estamos presentando un proyecto para una etapa 2.0 llegando incluso a la creación de una UCIME dentro de la Secretaría Ministerial que la idea es que pueda ayudar a coordinar, a orientar y capacitar a las UCIME que están en los establecimientos educacionales. Nos preocupamos del uso que se le hace al Internet en los hogares, sobre todo en los niños. Es una campaña que hemos fundado en un pilar fundamental que es la prevención. Estamos en eso, hemos traído a Nicolás Copano para que nos apoye con los jóvenes que él tiene algún mecanismo que nos permite llegar a ellos en forma de un lenguaje común entre lo que es el joven en su idioma. El ciberbullying es como ellos se molestan todo el día a través de redes sociales. Antes existía la mala costumbre en el colegio de molestar al compañero pero hoy en día se extiende a cuando llegan a su casa ya que las herramientas digitales generan eso todo el día, todos los días. Y además el cibergrooming es el acoso de parte de personas mayores a chicos. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de poder llevar este mensaje a todos los rincones del país. Alumnos de distintos colegios de la ciudad asistieron al lanzamiento de la campaña y su opinión refleja lo que debe ser un sentimiento mayoritario de los niños. No hay que hacer bullying, hay que respetar a las otras personas tal como son y no porque sean de otra raza o eso, no por eso hay que discriminarlas. Junto a la recomendación a los padres de conocer y orientar la actividad de internet de sus hijos se recalca la conveniencia de no entregar datos personales, no chatear con extraño, entre otras actitudes de seguridad personal.